Hola, hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y bueno, bienvenidos a este canal nuevamente y decirles que estoy muy contenta de regresar a hacerles videos. También que estaré haciendo un video semanal. Espero que sea de muy grata ayuda para ustedes. Y bueno, el tema de hoy será sobre los 5 errores comunes que tiene un agente independiente en Bolivia. Espero que sea de gran ayuda como ya lo mencioné. En serio que estoy muy contenta de volverles a hacer videos. Como ya mencionamos anteriormente, el tema de hoy se trata sobre los 5 errores comunes de un agente independiente. Error número 1. Poca promoción. En resumen, la falta de experiencia y la capacidad para impulsar su comunicación y esfuerzo de promoción hacia sus propios clientes. Error número 2. Sin filtro. No tienen ni desarrollan filtros eficientes para selección de clientes de ambas víctimas. Propietarios o clientes que buscan un inmueble. Error número 3. Precio elevado. Bueno, su proceso y apalancamiento resulta en un portafolio sobrevalorado con precios muy por encima del valor actual del mercado, lo que reduce el impacto de su esfuerzo. Error número 4. Cuarto error. Limitación. Desconocen o no pueden atender las gestiones administrativas y legales que impactan el negocio, tanto para el asesor como para sus clientes. Y bueno, para concluir, el quinto error. Pocas herramientas. Aún no conocen todas las herramientas que pueden aprovechar, no solo en la gestión de la información y los procesos, sino también para la comunicación, promoción y administración con clientes actuales y potenciales. Para concluir este tema, espero que les haya gustado y haya sido de muy gran ayuda. Comentarles también que estaré sacando un video semanalmente. Y para eso, necesito que ustedes comenten y me digan qué temas les gustaría que investigue y así poder sacarlos por esta vía. Y a todas esas personitas que me están viendo y no están suscritos, les invito a suscribirse a este canal, a darle click a la campanita para que puedan llegarle todos los videos que hagan. Y bueno, mi gente, me despido con un fuerte abrazo a la distancia y esperando que se cuiden siempre. Protéjanse de este virus que nos está azotando nuevamente y decirles que cuiden a su familia. Un beso. Bye, bye.